Y con la brisa atlántica, tu cuerpo junto al mío, se fusionaron para darle significado a todo lo que es puro, nombrando como inalcanzable el amor que hoy forjamos. Me tenías drogado. De amor. Con píldoras. De amor. ¡DROGAS! Lo he estado pensando y creo que deberíamos terminar. ¡Espera, Jane! ¡No puedes dejarme! ¿Por qué no? Porque... porque... porque estoy embarazado. Voy a ser mamá. ¡Yo te amo! ¡No! 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 ¿Estás seguro que tu novio está de acuerdo con esto? Por supuesto. ¿Por qué dice eso? ¡No! ¡No! Oh! ày. ¡Tiyorum! ¡No! Análisis y ensayo. Oye, Jane, te traje un café. Con extra leche. Lo siento, Peter. Yo realmente prefiero el café oscuro. ¿Ah? Además, tu café es un poco sospechoso. ¿Café gratis? Oh, si no lo quieres tú, puedo tomármelo yo. Ahm... Ok. ¿Puedes idiota o te pagué un Teletubi? No te muevas tanto, amor mío. ¡No soy otra de tus putas francesas! Como Peter te roba la ropa interior. Nunca sabrás dónde se esconderá. Es un... ¡Súpera gente! Matanga de hijo de changa. ¡Como Pedro te roba tus calzones! ¡Quítese a la verga! ¡Ven aquí, hijo de la chingada! ¡Aaah! ¡Papricoso! ¡Papricoso! ¡Oh, por Dios! ¡Tu mano! ¡Está sangrando! ¡Ah, no es nada! ¡Estoy bien! A mí no me mientas. Tú claramente no estás bien. ¿No puedes ver que estás sangrando? ¿Eres idiota o qué? Vamos, te voy a poner un curita. ¿Pero en qué estabas pensando? ¡Tú sabes que las rosas tienen espinas! Ya quedó Gracias ¿Quieres que nos volvamos a ver? Dame tu número en caso de que cambie de opinión Oh, claro, sí Aquí tienes Solo por si acaso Te mandaré mensajes si tengo tiempo Te esperaré Más tarde, esa misma noche Oye Días más tarde Hola, cariño ¿Qué diablos te has cortado otra vez? ¿Se puede saber qué traes ahí? Una malteada Y dime ¿Qué te gusta que te hagan? Transferencias bancarias, ¿sabó? Ay, no Ahora soy un sim Sniper bitter Bueno, mira, ¿sabes qué? No me interesa un carajo que fue lo que me dijiste Pero en todo caso La puta de tu abuela Huevón Oye, cariño ¿Qué? ¡Torpresa! Cásate conmigo Ya no voy a pedirte nada nunca Pero, cariño ¿De dónde rayos te consigo un dinosaurio? Mmm Mis fotos de pareja con Jane Ambos nos gustan las cosas dulces Es tan pequeña, mi cariño Ten dulces sueños Ay, el amor ¿Por qué me estás haciendo esto? No he hecho nada más que ser gentil contigo ¿Por qué? Porque, cariño Necesito que entiendas que me perteneces No, eso no es verdad Tú no puedes poseer a una persona Oh, pero... Fácilmente podría Con todos fuera de tu vida No tienes a nadie que pueda ayudarte Tú solamente me tienes a mí Así que... Ámame Como deberías Después me agradecerás por eliminar a todas esas distracciones Hola, yo soy Peter Ahora ponte en cuatro porque te voy a mochar una pierna Ese soy yo Cuando el fandom de Your Boyfriend simpea el mismo personaje Nuestro medio Oh, ella es mi... Waifu Una bella flor para otra bella flor Eh, policía Hay un calvo rarito en mi casa Ah, cariño Espera Sí, sí Díselo Fuez Rosadito Ya sé por qué me traes tan enamorada ¿Eh? Cariño Estaba desesperado Y tú no me hacías ni caso Y la bruja dijo que nunca te ibas a enterar del amarre Ah Por tus lindas ojitas Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira, se parecen tus lucheros ¿Qué hubo, pinche cariño? Aterisco le acosa, le secuestra, le mocha una pierna y se peina Can you see all of me, walk into my mystery Do you remember me Uh, enojón, emo, dark ¿Pelo? ¿Qué? Lo siento, TK No, no, está bien, está bien, está bien Por Dios Lo siento tanto Lo siento, Peter De nuevo, lo siento Te puedes recargar de todos modos, cariño Son tan esponjositas Me encuentro aquí nuevamente ¿Cuándo empecé esto? Trato de contenerme No puedo Pierdo el juicio Enloquezco Pero, pero ya no importa Ya estoy aquí, querido Solo tú y yo Es inevitable No puedo dejar que lo sepas Si supieras que te frecuento diariamente Tú realmente te escandalizarías No es así De todos modos El temor no se compara al placer que me da Contemplarte tan de cerca Es fascinante, cariño Aunque, por otro lado Quisiera estar más cerca Tener algún tipo de contacto Pareces dormir profundamente Eres tan irresistible No puedo más Quiero tocar tus labios Solo es un pequeño ¿Qué carajo? ¿Qué fue eso? Pensé haber escuchado algo A lo mejor Me lo imaginé Mejor no me vuelvo a dormir Debo trabajar mañana Diablos Mierda, mierda Mierda Eso estuvo muy cerca Joder Mi corazón late a mil Dios Tengo mucha suerte Mucha suerte Pude esconderme a tiempo Él no me Él no me vio, ¿verdad? Él no sabe nada, ¿verdad? Casi la estropeo Tengo que relajarme Él se volvió a dormir Esperaré un segundo Antes de salir A veces pienso Que esto está mal ¿Qué puedo hacer? Estoy atrapado No puedo dejar de pensar en ti Te adoro Es tu olor Tu esencia Todo me hunde Más en ti Solo tengo que Volver a intentarlo Esto no se acaba aquí Mi dulce Dulce, Jai Tomaré otras medidas contigo Fui brusco al despertarte No hay necesidad de parar esto Amárralo Muérdelo Márcalo Muéstrale tu amor Me está enviando a la locura Mira cómo duerme Es tu oportunidad En cuestión de... Tengo que... Controlarme Jane Estoy aquí, amor Se deja de encontrar Y un saludo Totote Enorme Pero super grandote A El Vicentoide Que ya lleva 7 meses Como miembro del canal Al igual que Surer VTuber Que ya llevas 4 meses Y hace poco Te volviste a ser miembro Muchas gracias Muchas gracias Personita hermosa Que me acaba de apoyar un montón Al igual que los miembros del canal Con esa edad como Saavedra Clay Luca Juarez Y Etzelmon3xd De veras mil gracias No saben cuánto apoyo me hacen Y sobre todo Ahora que Gracias a ustedes Voy a poder visitar A A una persona muy especial Esperen Esperen Vídeo pronto Bueno A finales de diciembre Y recuerden Si quieren un saludito En el canal Pues pueden apoyar a este canal Siendo miembros del canal Que por cierto Link Reclama tu jueguito gratis ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.